El Hospital General Regional número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo ha implementado un curso especializado en soporte vital avanzado pediátrico, dirigido a médicos y enfermeras que trabajan en áreas de atención crítica para infantes. La capacitación que concluyó recientemente involucró a 12 profesionales de la salud que desempeñan funciones en cuidados intensivos pediátricos, salas de urgencia, hospitalización pediátrica y quirófanos. María Margarita Chávez Hernández, Coordinadora Auxiliar Médico de Educación en Salud en el IMSS Quintana Roo, explicó que el curso tiene como objetivo mejorar las habilidades del personal en la atención a emergencias pediátricas. El curso PALS, por sus siglas en inglés, es un curso de soporte vital avanzado pediátrico. Este curso está dirigido al personal médico y técnico que participa en el manejo de las emergencias en pacientes pediátricos. Eso incluye personal médico de enfermería, paramédicos e incluso estudiantes de las disciplinas que atienden a estos pacientes y derechohabientes. En muchas ocasiones también se incluyen a los trabajadores de la salud que se encuentran en las áreas de cuidados intensivos pediátricos, salas de urgencia, hospitalización pediátrica o quirófano. Es indispensable que el personal esté capacitado porque eso le da las competencias para que se atienda a estos niños que llegan a requerir la atención. El curso, aunque se realizó utilizando simuladores de alta fidelidad, permitió a los pacientes practicar el manejo de situaciones críticas sin riesgo para pacientes reales, a través de simulaciones detalladas y la revisión de videos educativos. Los asistentes pudieron reforzar técnicas de soporte vital avanzado, como la gestión de la vía aérea y las compresiones torácicas. Maniquís que en algunos casos tienen una mayor complejidad que sólo el maniquí común y corriente que tenemos. Entonces, el uso de esos maniquís permite simular las situaciones de emergencia que puedan tener los pacientes. Entonces, cada vez los maniquís son más sofisticados y tienen o incluyen herramientas que permiten simular las enfermedades con las que pueden venir los pacientes. El entrenamiento incluyó la revisión de 12 casos clínicos simulados, proporcionando a los profesionales herramientas prácticas que enfrenten emergencias como parós cardiorespiratorios y traumatismos severos.